12 años después de la muerte del Cámara de Televisión José Couso, abatido por los disparos de un tanque norteamericano contra el Hotel Palestina en Bagdad, cientos de personas han vuelto a reclamar justicia frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Familiares, amigos y compañeros de profesión han pedido que los militares procesados y reclamados sean juzgados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz como presuntos responsables de los disparos que acabaron con la vida de Couso. David Couso, hermano del Cámara y portavoz de la asociación Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso, resumía así estos 12 años de incertidumbre y espera. Son 12 años en los que no tenemos un juicio, que es lo que queremos, poder juzgar a militares norteamericanos, que a día de hoy son impunes. Y nosotros entendemos que, en un sistema democrático, si no se puede juzgar a los culpables del asesinato de un periodista, de un hermano, de un amigo, no hay democracia. Paralelamente, en Ferrol, ciudad natal del reportero, en la que pasó su infancia y donde todavía residen sus tíos, primos y sobrinos, se ha celebrado un homenaje en su memoria en la plaza que lleva su nombre, donde se ha leído un manifiesto y se han colocado flores. Ha sido un acto sencillo y breve, en el que han estado presentes familiares del Cámara, que han rememorado los vínculos que unían a éste con la ciudad gallega, de la que marchó con su familia, siendo una adolescente, pero a la que regresaba cada verano con los suyos para pasar unos días junto al mar.